Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Claro está, si quieren mantener bien informados, si quieren estar al tanto de la noticia. La ONU rechaza cualquier escalada de daños en Venezuela tras denuncias de invasión. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU manifestó su rechazo a cualquier escalada de daños en Venezuela en las últimas horas. Luego, después de que el gobierno de Nicolás Maduro reportara todos estos daños causados que ha habido en las últimas horas en Venezuela, en el país, que esto es una situación bastante grave, bastante compleja. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. Hemos visto las noticias sobre las que no contamos con información independiente, pero obviamente leemos la prensa, afirmó el portavoz del secretario. Estamos en contra de una escalada de la situación de Venezuela. Creemos que la forma de resolver el problema es el diálogo político, así como el pleno respeto de los derechos humanos, añadió, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik. Tras estas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, informó a través de su cuenta en Twitter que se ha hablado con Guterres. Por instrucción de Nicolás Maduro, conversé con el secretario general de la ONU. Agradecemos a Antonio Guterres su firme rechazo a una escalada de daños en el país, así explicó a través de Twitter. También es un llamado al diálogo y a la paz ante las agresiones planificadas en Colombia. En la operación militar denunciada por el chavismo, ocho personas se fueron y dos más fueron detenidos. Al parecer, tras una incursión de lanchas rápidas en la frontera de la costa entre Venezuela y Colombia, ocurrida en la madrugada del domingo. La oposición venezolana ha dicho que se trata de un montaje y alerta de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales de militares por parte de las fuerzas gubernamentales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados. Vale la pena aclarar que nuestro canal Noticias al Día saca toda esta información de fuentes confiables. Nuestro apoyo es totalmente al presidente Juan Guaidó y esperamos una pronta solución en el país. Recuerde dejar un comentario en este video y también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Esta fue una información corta, información express. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.